Y seguimos alegrando más corazones y con cariño para ti, querido Perú. Y nos vamos recorriendo todo el Perú, Norte, Centro, Sur y Oriente Peruano. Debo ser una idiota de llorar por tu amor, debo ser una sonza de llorar por tu querer. Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti, debo ser una idiota de llorar por tu amor. Y el amor es así, no sé qué voy a hacer. Mis amigos me dicen, olvídese amor, hasta mi madrecita, cómo llora al verme así. Perdóname mamita, algún día lo olvidaré. Debo ser una idiota de llorar por tu amor. Y el amor es así, no sé qué voy a hacer. Mis amigos me dicen, olvídese amor. Ya no llores, ya no sufras, por alguien que no merece, por alguien que no vale la pena. Debo ser una idiota de llorar por tu amor. Debo ser una sonza de llorar por tu amor. Debo ser una sonza de llorar por tu querer. Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti. Debo ser una idiota de llorar por tu amor. Si el amor es así, no sé qué voy a hacer. Mis amigos me dicen, olvídese amor, hasta mi madrecita, cómo llora al verme así. Perdóname mamita, algún día lo olvidaré. Debo ser una sonza de llorar por tu amor. Debo ser una idiota de llorar por tu amor. Debo ser una idiota de llorar por tu amor. Y el amor es así, no sé qué voy a hacer. Debo ser una idiota de llorar por tu amor. Y el amor es así, no sé qué voy a hacer. Ya no vales nada. No te creas importante. Y ahora sí. Así. Para todo el Perú. A la costa, sierra y santa, peruana, con cariño Eso sí, así, así Y esa vueltecita, vueltecita Muévete, muévete Así nomás Y así tocan, los detengan desde el requisito Vamos Eso, eso Y esa vueltecita Dale, dale, dale duro Gózate, gózate, gózate corazón Así nomás Dale, que dale, que dale duro